El gobierno de Guillermo Lazo estaría realizando todas las artimañas necesarias en la Asamblea Nacional para convertir en decreto ley un nuevo paquetazo económico para la población ecuatoriana con la llamada Ley de Inversiones, en complicidad con Guadalupe Llori y un pequeño grupo de asambleistas de Pachacuti que se han entregado en cuerpo y alma al banquero presidente. El proyecto de ley orgánica para la atracción de inversiones enviado por el presidente Guillermo Lazo a la Asamblea Nacional tiene como objetivo principal la de legalizar las privatizaciones de recursos naturales como biodiversidad y el agua, así también de las empresas públicas más rentables de este país o más conocido como sectores estratégicos de la economía ecuatoriana, tales como hidroeléctricas, refinerías, telecomunicaciones, pozos petroleros, espectros radioeléctricos, entre otros. Toda esta riqueza quieren entregar o realizar el reparto en favor de los grupos económicos de la mafia política de derecha ecuatoriana con la figura de delegación de servicios públicos al sector privado. Todo esto con alcance para los municipios y prefecturas. Además tiene como fines de aumentar los costos de las tarifas de servicio público, tal como menciona el artículo 8 de este proyecto de ley, que el beneficio de las empresas privatizadoras será el pago a través de tarifas a cargo de usuarios. Eso significa que subirán el costo de servicios como de luz, agua, teléfono, educación, salud, sedulación, entre otros. Toda la ciudadanía seremos quienes paguemos este incremento, por lo que se considera un nuevo paquetazo económico para la población ecuatoriana. El gobierno hace todo esto en cumplimiento de las órdenes del Fondo Monetario Internacional. No podemos permitir un nuevo paquetazo económico, ya que la gran mayoría de la población ecuatoriana nos encontramos en una situación económica tan trágica. Recién estamos saliendo de la pandemia. No se reactiva la economía. No hay trabajo. Todo está caro. Y por encima tenemos que pagar costos de servicios públicos más caros. Esto tenemos que rechazarlos. Y para colmo, la presidenta de la Asamblea Nacional, la señora Guadalupe Llori, con un pequeño grupo de asambleistas de Pachacuti que se encuentran entregados en cuerpo y alma al gobierno banquero de Guillermo Lazo, estarían realizando todas las artimañas entre gallos y medianoche para que la ley de inversiones pase por el ministerio de la ley. Por lo que hago responsable a los ya mencionados de las consecuencias en el futuro para la población ecuatoriana, ya que esta ley de inversiones es tan peligrosa tal como desembocó en el año de 1999. Hacemos un llamado a los asambleístas patriotas a no darle paso a un nuevo paquetazo económico para la población ecuatoriana. Ustedes deben negar rotundamente tal como dispone el artículo 140 de la Constitución. Así también hacemos un llamado a las organizaciones sociales y a la ciudadanía en general a movilizarnos para ponerle un alto ya a un nuevo paquetazo económico que viene en marcha. ¡Vamos a la bronca nacional!